y la paz con los que de corazón limpio invocan al señor que es lo que hay que hacer bueno y usted siente que está no te solo nunca jóvenes no te solo y si están solo ten de rodillas ten con la biblia busquen a dios ayune mire hermano váyese a la iglesia busque usted salió vamos a poner de la iglesia usted no tiene nada bueno pues vuelva otra vez vaya coma algo y vuelva para la iglesia amanezca ahí porque los que están casados tienen que tener control de su esposa pero los que no están casados agradan a dios nada más y tienen control de las cosas de dios entonces que tienen que hacer estar mezclado y buscar a dios 24 7 esto está acabando tanto a hembras como a varones porque hay unos que una las hembras puyan los controles usted me está entendiendo pero también los varones son las escopetas entonces esto es pecado esto es un pleito que hay que enseñar a los jóvenes como llevarlos si pasó y usted evangélico no se descargue usted le va a pasar 3, 4 porque es que usted lo que está haciendo es que está trabajando para poder dejar eso los malos hábitos no se dejan de hoy a mañana lava la cola de papá si usted vino de allá con sus problemas la biblia lo que le dice ven con toda tu carga usted de hoy a mañana no va a poder dejar eso nosotros los pastores tenemos que entender eso ahora si ya lo hizo póngalo atrás hasta que él pueda dejar y ayúdelo lava la cola de papá pero lo que pasa es que no hay confianza si el miembro no le tiene confianza el pastor no va a hablar como le sale un hombre a una mujer y que no yo sobre la escopeta lava la cola por eso es que hay uno que está de segundo de la pastora porque el hombre como que se abre más con el pastor lava la cola del papá y le dice todo entonces esto es lo que atrae mientras más usted se ejercita en esto lo que lo va a poner es más flojo lava la cola si porque usted está gastando energía y mientras más usted energía usted gasta cuando usted se case va a tener problemas amén entonces lo que está en esto y no puede salir lo que hay que enfrentar esto si cayó duró un mes volví y cayó siga para adelante bendito sea la nocia de carrie no que yo no no satanás lo que quiere ensuciar su cuerpo para después decirle mira como tú estás mira ahora tú eres tú estás sucio no puede agarrar una oportunidad no pues no no sucio está él Miquel le dijo carne tú carne yo caí pero yo te veré en el lodo le dijo a la carne yo me voy a levantar porque Dios me va a levantar oh gloria a Dios entonces tranquilo no se desespere y no deje entrar presión de satanás siga trabajando pues reino oh gloria a Dios leyendo la palabra buscando a Dios de noche y de día y usted va a ver que esos espíritus y la carne va a tener que domarse silicio oración y todo el tiempo está al lado de Dios en el nombre de Jesús seguimos con la palabra romano 6 13 bendito sea la gloria de Dios romano 6 13 dice ni tampoco quiero que presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad si no presentamos otro mismo a Dios como vivo de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia ese romano 6 cuáles son vuestros miembros bueno si usted habla de genitales los miembros son miembros de Cristo son miembros del cuerpo bendito sea la gloria de Dios pero entonces no podemos presentar estos miembros al pecado como instrumento de iniquidad las manos son miembros del cuerpo los ojos bendito sea la gloria de Dios los pies entonces que es lo que está diciendo ahí que no podemos presentar vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad si no nosotros presentado como vivo de entre los muertos usted murió al pecado la palabra del papá ya usted vive en el espíritu porque murió al pecado las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ahí si ahí si cabe lo que dice primera de Corintios 5 17 si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron yo sé que le estaba diciendo antes que hay una fuerza contraria porque está peleando son espíritu inmundo son maestresa son espíritu inmundo y el pleito de nosotros no es con sangre ni carne es con principados con potestados huetes de maldad la palabra de Dios donde están en las regiones celeste entonces donde ataca el diablo aquí en la mente usted busca cuando nosotros vemos el romano no está acá no lo tenemos en pantalla pero romano 11 12 1 dice os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto razonal donde vienen los dardos aquí los dardos vienen aquí soba la escopeta y si usted entonces lo lleva y lo hace lava la cora de papá entonces dice presente en su cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios dice hermano escuchen esto en Samuel usted va a encontrar que dice que vale más la obediencia que los muchos sacrificios la gloria de Dios siento a Dios entonces de esta tarde hermano hay que ponerse que Cristo viene y todos esos malos hábitos son fuertes para dejar pero se puede le está hablando alguien que era un perverso mire yo era un perro estaba la cora de Dios pero mire como Dios nos agarra y nos rescata y hace el hombre nuevo su nombre gloria entonces hermano mire los hábitos son más fuertes bendito sea la cora de Dios que esos mismos espíritus cuando esos espíritus entran que salen vamos a poner un hombre que haya sido homosexual ahí es que el trabajo es duro cuando queda así que ese hábito de 30 años como se endereza la balangura de Dios entonces ahora esos malos hábitos no se dejan de hoy para mañana usted tiene que tener paz con Dios Dios le va a ayudar porque usted no está solo Dios le va a ayudar usted no está solo tiene un pastor primeramente está Dios y tiene un pastor tiene una pastora eso usted lo comunica pero no lo sabe y se quede así va a la gloria de papá usted hable y busque ayuda bendito sea la gloria de papá así tanto la pareja busque ayuda no se quede así vamos a seguir con la palabra del señor aquí entra ve que la la biblia está arrojando más luz la palabra de Dios así es pecado la maturación o no Mateo 5 30 veamos ahora Mateo 5 30 oiga lo que dice Mateo 5 30 si oiga bien si lo que hace con tu mano escuche esto lenguaje actual está ahí si lo que tú estás haciendo con tu mano derecha te hace desobedecer es mejor que te corte y las tires lejos oiga bien es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno escuche esto si tu mano derecha está en Reina Valera 1960 si tu mano derecha te ha ocasión de caer que es lo que dice cortatela porque es mejor entrar con las dos manos o con los dos brazos a la vida que entrar oígame bien entrar con las dos manos al infierno que entrar con manco a la vida que es lo que si tu mano derecha con que que eso va a la escopeta no es con la derecha los zurdos ese suceso zurdo la derecha el zurdo pero la mano derecha que pullan los controles con la mano derecha que maturban entonces le está diciendo si tú lo que está haciendo esto no es que te moche la mano tú no te vas a cortar una mano pero si hay que amarrarte amárratela es que deje de hacer míralo ahí si lo que hace con tu mano derecha te hace desobedecer es mejor que la corte y la tire lejos es preferible que pierda una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado a donde al infierno si tú no vas a perder esta mano lo que le está diciendo es deja eso que está haciendo déjalo tú no te vas a poder déjala déjala que está haciendo para que no vaya al infierno tu mano derecha tu mano derecha bendito sea la gloria de Dios ¿por qué no dice la izquierda balón? dice la derecha fue el que con ese que están trabajando bendito sea la gloria de Dios entonces lo que está haciendo está desobedeciendo a Dios bendito sea la gloria de papá vamos a seguir vamos a ir terminando primera de corintio leímos ahorita 12 11-12 que dice que todo me lícito pero no todo me conviene escuche esto no es que usted no que tú no puedes está bien si se le entra en la mente que tú puedes escuche esto si se le entra en la mente que él puede está bien usted tiene sus genitales usted puede hacer lo que usted quiera pero eso no te conviene ¿no me está entendiendo? no te conviene entonces si todo me lícito no todo me conviene todo me lícito más no me dejaré dominar de todo bendito sea la gloria de papá entonces vamos a leer acá Colosenses 3-17 para ver que nos dice también Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga a Roberto Dios bendiga Yendry Rondón Dios bendiga a Darwin bendito sea la gloria de Dios Dios bendiga a los que están conectados ahí y los que bendito sea la gloria de Dios van a oír este mensaje será en la noche será en la tarde en la mañana que Dios lo esté bendiciendo a cada uno bendito sea la gloria de Dios pero queremos arrojar luz de acuerdo a la palabra así la masturbación es pecado porque hay demasiado hereje diciendo que no que eso no es pecado y que lo pueden hacer que hagan esto que eso es bendito sea la gloria de Dios para el desarrollo mentira del diablo es una diablura y todo aquel que haga esto está impuro delante de Dios porque eso lo que hace es que te pone impuro que fornica contra tu propio cuerpo la palabra de papá si hay pastores que están diciendo esto también eso es pecado hermano no se lleve de esa gente déjelo que él se pierda solo salga de ahí y dígale si usted no quiere entender que eso es mal un mal que está matando está bien tú te goza la palabra de Dios está bien pero después del gozo que el diablo ensucie el cuerpo del señor el templo del señor la palabra de papá entonces que va a hacer que Satanás te va a excusar bendito sea la gloria de Dios Colosense 317 dice oiga bien y todo lo que haga o diga Dios mío hágalo como verdaderos seguidores del señor Jesucristo y delante de la gracia a Dios el padre por lo que escrito ha hecho por usted escuche todo lo que haga o diga si nosotros buscamos bendito sea la gloria de Dios la nueva la reina valera 1960 oh gloria a Dios bendito sea la gloria de papá usted va a ver que va a arrojar mal luz ese es el 317 oiga lo que dice el 317 aleluya escuche bendito sea la gloria todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de quien del señor y Jesús dando gracias a Dios padre por Dios de en medio de él todo lo que hagáis sea de palabra grado de hecho entonces la masturbación cuando usted la hace no es para glorificar a Dios que usted me dice eso no glorifica a Dios no verdad que no entonces todos los que hagamos tienen que glorificar a Dios y dice que toda vuestra manera de vivir tiene que ser santa lava la gloria de Dios su boca es santa su mano tiene que ser santa usted no puede venir bendito sea la gloria de Dios a hacer esto y agarrar un micrófono porque pero muchos la están haciendo muchos lo están haciendo y muchas lo están haciendo también pero donde no hay incendimiento de espíritu todo esto los altares no es que usted va a ensuciar el altar no porque el altar oiga bien el altar purifica la ofrenda y usted es una ofrenda tú el que vaya ahí el altar bendito sea la gloria de Dios lo que hace es que purifica lo que llega ahí mientras usted está ahí ahora usted va a tener problemas porque la gracia es peor que la ley los sacerdotes tenían que entrar y el sumo sacerdote con una cadena y una campana y dejaba de tocar la campana entonces dice que murió había que jalar la cadena porque estaba mal el sacerdote ahora tiene el nombre de que vive pero te han muerto ¿por qué? porque la gracia te mata y te deja vivo pero después cuando venga Cristo porque horrendas cosas caer en manos de Dios vivo y pisotear la gracia del Señor la sangre del Cordero bendito sea la gloria de papá entonces para que nosotros ya terminando este tema si la masturbación es pecado pueden llamar pueden escribir pueden decir bendito sea la cura de papá pero ahí están los versículos todos estos versículos usted el programa le da para atrás igual le da para atrás y después entonces usted empieza a leer y empieza a aprenderse los versículos para ver si es verdad o es mentira aquí hablamos a la luz de la palabra este programa el ministerio evangelístico es para orar hecho 1631 así dice la Biblia o sea no soy yo que digo así mírelo ahí todo lo que hagáis hágalo como verdaderos seguidores del Señor usted lo hace como cristiano bendito sea la gloria de Dios vamos a ver que podemos hacer para dejar esto para que esto no ataque tanto la masturbación para que no nos ataque tanto a hembra tanto a viejo como a oye hombre hay hombres que teniendo su esposa hacen esto que están tan atados varón y teniendo su esposa ellos hacen esto ¿por qué? porque ya están endemoniados son espíritus ya no es la carne no ya no es la propia conupiscencia ya es un espíritu que hay dentro de ellos de masturbación y eso hay que darle duro tanto a la carne para en silicio y en ayuno como a esos espíritus esos espíritus no salen esa generación sino con ayuno y oración Colosense 3.1 vamos a ver que dice Colosense 3.1 dice si pues habéis resucitado con Cristo bucaque la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la dieta de Dios entonces si usted ya usted murió ¿qué tiene que hacer? buca la cosa de arriba alejarse de todo lo que lo puede llevar a la masturbación alejarse de todo lo que lo puede bendito sea la gloria de Dios hacer desobedecer que las manos desobedezcan a Dios bendito sea la gloria de papá que el miembro de los miembros de Cristo desobedezcan a el mismo dueño de los miembros entonces vamos a seguir en el 3.5 buscar la cosa de arriba donde está sentado ¿quién? entonces el 3.5 dice hace morir pues lo terrenar en vosotros escuche esto usted está oyendo usted tiene que esforzarse también si usted no puede estoy diciendo amárrese la mano lava la cola de papá y amárrese como Cristo y cuando usted sienta diga ya suélteme lava la cola de papá y usted me llama que yo lo amarro y cuando usted te amarró que pase un día que ya bote eso entonces ya suélteme que ya no siento esto lava la cola de papá porque dice hace morir pues lo terrenar en vosotros fornicación y la 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 maturbación es fornicación impureza la maturbación es una impureza porque eso ensucia al hombre pasiones es una pasión y es una pasión que no te en orden porque usted está como acabando con su propio cuerpo lava la cola de Dios así como hay muchos que se endrogan con la con la marihuana que se endrogan y dañan el cuerpo de Jesús así mismo usted está dañando el cuerpo de Dios porque cuando se case la velocidad con su esposa no va a ser la misma entonces usted va a echar la culpa oh gloria a Dios tú pasaste la vida en esto oh gloria a Dios tú gastaste muchas calorías en esto vas perdiendo calorías cuando un hombre dice lo mismo o escucha esto los mismos doctores dicen que eso le come los fósforos varón los fósforos la mente lo come le vas comiendo los fósforos y lo deja hasta demente ¿por qué? porque eso acaba con el hombre maturbación eso ensucia el cuerpo del hombre entonces dice una pasión que desordenada es un malo deseo wow Dios mío ¿por qué usted está deseando algo que usted todavía no tiene? entonces yo me explico si usted nunca porque esto hasta los niños lo hacen los jovencitos si usted nunca ha tenido algo porque usted lo quiere la valgura de Dios ¿me está entendiendo? si usted nunca ha tenido una esposa entonces ¿por qué lo quiere antes de comiéndose la torta antes de llegar a recreo? tranquilo manténgase en oración manténgase en ayuno séquese muérase ayunando porque Dios ve lo que usted quiere cambiar pero usted quiere hacer morir usted lo terrenal lo terrenal eso es de nosotros lo terrenal que hay que hacerlo morir malo deseo avaricia que idolatría entonces cuando usted tiene pasiones desordenadas es una idolatría no es que usted está adorando un ídolo es que usted ama eso más que a Dios wow Dios mío usted deja todo usted mejor deja de ir a 5 cultos y no deja de hacerse una masturbación wow Dios mío te adora mi alma usted está oyendo como diablo malo vamos en 6 para que terminemos Corintios Colosenses 3 6 cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia tú el que está en esto con desobediencia usted en desobediencia amén y usted para que pueda entrar a la cana celestial limpio tiene que pelear vencerse a usted mismo porque por eso le dijo el mismo Pablo a Timoteo cuídate de ti mismo entonces hay que vencerse uno mismo hay cosas nosotros que nosotros tenemos que decir no voy a hacerlo en el nombre de Jesús es igual que la lengua la lengua dice que hay hombres que no pueden que el mismo Dios que tiene que controlar la lengua que santificar la lengua entonces hay hay espíritu de esto que el mismo Dios que lo saca pero hay concupiscencia deseo de la carne que usted mismo el que tiene que decir no voy a hacer esto en el nombre de Jesús apegarse más a Dios y apartarse más de lo terrenal y buscar las cosas de arriba donde está sentado el Señor a la dieta del Padre para que hagamos morir lo terrenal Dios te bendiga Dios te guarde en esta tarde Dios bendiga a todos los que estuvieron bendito sea la gloria de Dios con nosotros pero